¿Dónde estamos, Manu? En San Juan de Castellugache. Este lo conozco más como Rocadragón. Sí. Aquí se supone que grabaron Juego de Tronos, una escena de la última temporada. No, varias escenas. Varias escenas. Bueno, es que yo todavía no he llegado a ese punto. Y la verdad que está muy, muy chulo. Ahora veréis las vistas. Y nada, nos ha llevado Manu a un sitio a comer que está muy bueno, la verdad. Que no conocí. Hola. 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 Bueno, y una vez que hemos hecho todo el camino, ahora toca subir estas escaleras de aquí. Que parece, a lo mejor no parece mucho, pero cuando estás delante de... Que nos llevan a Islas Teral. ¿Cómo está el mar aquí? Increíble, un paisaje espectacular. Ya hemos llegado a la cima, por fin, aquí estamos. Y supone que hay que tocar esta campana un par de veces. Hemos tardado un rato, pero ha merecido bastante la pena. Mucho mar, y por allí creo que habéis estado yendo de acantilado. Merece la pena venir aquí, es el paseo, pero cansa bastante, así que... Que vayan preparados, ¿no? Preparadísimos. Bueno, hoy es nuestro segundo día completo por País Vasco. Unimos de Baracaldo a Bilbao. Segundo día. Segundo día completo, completo. El viernes no fue completo. Hemos empezado en San Mamés y hemos dado un paso por toda la ría. Y ahora vamos a entrar al Museo Guggenheim. Hemos estado un poco viéndolo por fuera. La araña está gigante que hay, el perro pupi de este de flores y un montón de cosillas. Está bastante chula la estructura. Y vamos a ver qué tal por dentro que Manu dice que está muy chulo. Así que vamos a ver. Bueno, ya hemos salido del Guggenheim y la verdad que me ha gustado bastante. Es arte así, bastante moderno. Está hecho la mayoría de cosas con materiales, materiales y bueno, de todo tipo. Merece la pena venir si estás por Bilbao. Yo creo que me habría arrepentido si no hubiese ido y supiese después qué es lo que había dentro. Son tres plantas y cada cosa es totalmente distinta. Así que no se hace para nada repetitivo. Ahora vamos al centro de Bilbao a comer y a ver la zona, a ver qué tal. Y después de tomar bastantes pinchos, estar tomando cervezas cerca de la ría. Vamos a ver si vemos el centro por la noche. Vamos a ver qué tal. Nos estamos pasando muy, muy bien en Bilbao. Manu, ¿dónde vamos ahora? Vamos al Mercado de la Ribera, chicos. ¿Y qué hay aquí? Bueno, hay pescados pero ahora mismo no nos lo van a vender. Lo único que nos podemos encontrar es una cerveza más para cada uno. Eso yo lo acepto, eh. Seguir compartiendo risas, que es de lo que se trata. Eso es. Bueno, Manu, ¿ahora dónde vamos? Taspikaleak. Traducción directa de la euskera, calles viejas. Así que vamos a llamarle casco viejo. Sí. Es como le llamamos en castellano o español. Y vamos ahora en aquella dirección a ver qué les parece a estos chicos. ¿Para allí hay pinchos y cerveza o no? Cerveza sí, pinchos igual ya no quedan. Nos los comimos todos, tío. Estoy harto de comer. Pichos, mermelada con jamón, unas mezclas un poco... Jajaja. Bueno, hoy último día en nuestro fantástico viaje por el País Vasco y estamos en Getcho, se supone que esto es Getcho, otro del río es Portugalete, ya que está el famoso puente colgante que la verdad es que es una obra de la ingeniería porque no pensamos que fuese así, es que no sabíamos cómo iba a ser y sorprende bastante porque es como una cápsula que está colgada y va de un lado a otro, incluso van coches también aparte de personas. Y ahora iremos a Vitoria en un rato, vamos a comenzar un poquito por aquí y después cogeremos coche hacia Vitoria. Hemos venido a Vitoria a pasar la mañana y aquí estamos en Plaza de España, no sabemos muy bien qué hay y sabemos que es muy bonita la ciudad, así que vamos a ir rápido a la oficina de turismo a que nos digan qué ver en cuestión de dos horas, como mucho. ¡Suscríbete al canal!